Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipieto Ven, 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 ven Ay, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Estamos en una nueva noticia, la cámara viene No nos terminamos de levantar No, no, no Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Ipieto y estamos en una nueva noticia Perdonad por esta introducción, pero A veces, neta, pues, se lleva el melón Disculpad, en serio, ahora en serio Espero que no os moleste Esta noticia es completamente en serio Marcus Pearson cancela sus planes De llevar Minecraft a Oculus Rift Porque Facebook Según él, pues le aterra Y voy a citar unas declaraciones Una nota oficial Que Marcus Pearson, pues, ha publicado Y él dice así Facebook es una compañía entusiasta De la tecnología Facebook no es una compañía Tecnológica de juegos Facebook tiene una historia de sólo preocuparse Por la construcción De aumentar sus usuarios Y nada más de la construcción De los números de usuarios La gente que ha hecho juegos para plataformas De Facebook antes Han funcionado sus juegos durante un tiempo Estaban atrapados En una situación muy lamentable Cuando Facebook, pues, cambió eventualmente La plataforma para ajustarse Mejora la experiencia social De la plataforma Que estaban tratando de construir No me malinterpreten La realidad virtual No es mala para el desarrollo social De hecho, creo que socialmente La realidad virtual puede convertirse En una de las mayores aplicaciones Que puedan existir Sentarse capaz En una sala virtual Por ejemplo, en una sala de cine Y estar en esa sala de cine Con un compañero que está situado A siete usos horarios de ti Es algo realmente que puede ser excepcional Este fragmento Está extraído En la nota oficial de Not Que, pues bueno De Marcus Pearson Que lo voy a dejar en la fuente de la noticia Donde reintena Que estaba en conversaciones Para llevar una versión de Minecraft a Facebook Pero que, pues bueno Canceló estas negociaciones Al enterarse de que Facebook Ha comprado Oculus, ¿no? Según Marcus Pearson Facebook le aterra Y acaba de cancelar el acuerdo Asimismo El creativo ha expresado su disgusto Con la maniobra de Bueno, una... Pues de que Facebook compre Y de que los chicos de Oculus Hace dos semanas Que estaba negociando con él Y sin avisarle Pues hayan vendido Oculus a Facebook Algo que, pues Anoche no le ha molado nada Ya sabéis Como siempre informando Dejar vuestra opinión Like y favoritos Gracias por estar ahí Y nos vemos la siguiente Chao